Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Disculpen si se escucha de fondo la lavadora. Pues es momento de lavar ropa. Además ya es de noche, entonces apenas tenemos tiempo para hacer eso. Pero bueno, rápido. Este va a ser un unboxing. No es mío el material. Me lo prestaron. De verdad una amiga me lo prestó y yo dije, está chido el color, está chido todo. Todo lo que contiene está muy padre. Dice que lo compré en Mercado Libre, que le costó aproximadamente $350. Yo me acuerdo de haberlo visto, sí, en Mercado Libre. Entonces le voy a pedir que si me da chance de utilizar tantito lo que viene ahí. Para hacer aunque sea primeras impresiones y reseñas. Aunque sea rápido, pues tampoco me puedo gastar su material. Pero bueno, mucho blablabla, mucho blablí. Aquí está este material. La verdad yo lo había visto en Mercado Libre. Pero lo había visto en un costo bastante exagerado. Como unos, ¿qué te gusta? $800 pesos por ahí así. No lo sé, no me hagan caso. Igual lo vi mal. Pero ya lo consiguió por $350 pesos. Es un estuche de la marca HIV. Son 98 piezas. Tiene, es para dibujar, etcétera, etcétera. Este, y bueno. Aquí es lo que contiene este estuche. Miren, tienen 12 piezas de sketch. Sus medias son 2H, 3H, 4H, 5H, HB, B, B2. 2B, perdón. 3B, 4B, 5B, 6B y 8B. 72 lápices de colores de aceite. Un extensil. Una goma. Valga la redundancia. Un sacapuntas de metal de dos hoyos. Tres piezas de carboncillo. Uno suave, medio y duro. Una pluma de gel blanca. Un, son esfuminos. Eh, dual tip brush. Este, un como, un pincel de doble punta. Un, para sacarle punta como una lijadora. Un libro de, de para colorear. Este, eh, instrucciones para poder colorear con los lápices de colores. Un libro, un libro de, para colorear. Valga la redundancia. Y, bueno, pues el zipper, ¿no? Que es este, el, el estuche. Aquí está, por si lo quieren leer. Más o menos, que es lo que contiene. Y, sinceramente, la verdad, creo que es el definitivo kit de dibujo. La verdad, está muy chido. El color me agradó mucho. Como ustedes lo pueden ver, es como rosa. O como color piel. Está muy padre. Mira, te lo voy a poner así. De lado. Está bastante grandecito. Y lo mejor de esto, es que está bastante grueso. O sea, realmente es un estuche muy nice. O sea, muy nice, muy bueno. Y yo creo que sí va a dar de qué hablar. No es mío. No puedo usarlo. Pero sí le voy a preguntar a mi amiga. Que si me da chance de probar todos sus materiales. Obviamente, no voy a hacer dibujos así muy espectaculares. Solamente vamos a probarlos. Vamos a colarlos rápido. El chiste es probar todos sus materiales. Todo, todo, todos sus materiales. Pero, sobre todo, ver cómo pintan. Si realmente vale o no la pena. La verdad, ya el estuche en sí vale muchísimo la pena. Entonces, lo voy a estar haciendo por videos. Este es el unboxing global. Entonces, vamos a hacerlo así por pedazos. No lo voy a quitar esto. Nada más voy a sacar así el estuche. Viene en un celofán. Listo. Aquí está el estuche. Se los pongo así del lado. Para que se alcance a ver en toda la cámara. Porque, pues no, no. O sea, no lo cubre. Ahí está. Lo volteamos. Y ahí está. Y aquí dice HIV. Esto huele a plasticoso. Huele a plástico. Entonces, pero se ve de muy buena calidad. O sea, realmente esto, yo creo que si lo haces con las uñas, todo eso se va a descarapelar. Entonces, yo creo que con el tiempo se puede llegar a descarapelar. Pero si checas el grosor, o sea, está bastante grueso. O sea, guau. Aquí está el zipper. Aquí. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene, ¿no? Vamos a ver. Yo digo que así de buenas a primeras es un kit de dibujo extraordinario. Pero, realmente todavía ni lo he visto. Pero ya por hacerlo tan gordote, o sea, tan ancho. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Vamos a ver qué hay dentro de. Órale. Creo que hasta lo abría al revés. Aquí están. A ver, déjenme hacerlos más arriba. Para que se alcance a apreciar. Ahí está. Miren. Ahí está. Déjalo en cuadro. Ahí está. Vamos a ver primero lo que contiene esto, ¿va? Miren. Aquí está el instructivo. La carta de color. Bueno. Sí. La carta de color. Creo que hasta 120 lápices de colores. Todo está en un perfecto inglés. Aquí está. Estos son como los lápices de color negro, ¿no? Los clásicos. Que se venden. Ah, mira. Aquí vienen las técnicas. De cómo se hizo precisamente esta portada. Está muy bueno, ¿eh? Me gusta. Me llama mucho la atención. También tenemos... Ah, pues todo el proceso. Aquí incluso está bien enumerado los colores. A ver, te lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Ahí está. Y ya. Se acabó aquí unos códigos QR. Si quieres verlos, a ver, puedes apuntar tu celular a tu pantalla. O si lo estás viendo de tu celular, pues bueno. Que te aparecen otro celular. O, este... Si lo estás viendo en tu computadora, pues puedes checar eso. Y la parte trasera... Pues viene lo mismo. Bueno. Sí, viene lo mismo. Ah, pero miren. Aquí está en español. O sea, qué padre. Viene en español. Está padre, ¿eh? O sea, una empresa china se preocupa para que se pueda ver en español. Órale, eso está chido. Oye, está muy bien, ¿eh? Primera vez que veo algo chino que lo traducen al español. Bueno, esto está en inglés. Pero que una empresa china se preocupe de hacerlo en español también. Ok, aquí tenemos el libro de lápiz de colores. Son 30 hojas. Aquí como se expresa, son 100 gramos. No creo que sean 100 gramos, pero bueno, está muy delgadito. Y este es como un sketchbook. Funge como un sketchbook. Entonces, me está gustando. O sea, me está gustando este set. Y aquí está el Colin Brook, ¿no? Para que... De flores, como las mandalas, pues. Pero, pues bueno, aquí es de puras flores. Entonces, puedes colorear y todo esto, ¿no? Ahora, aquí ya viene lo interesante. Miren, vamos a ver esta zona primeramente, ¿va? Ahorita nos vamos con los colores. Dice que tienen... Aquí están los chacorales. O los carboncillos. Sí, de hecho, en efecto. Aquí está. Déjale, les hago un zoom más rápido. Digo, más de cerquita. Aquí está. O sea, como tal. Este es el medium. Y veamos la punta. A ver si alcanza a apreciar ahí. Ahí está. Vean la punta. Este es el medium. Están bastante fuertes, ¿eh? Este para poder meter el color. Bueno, sí. Los lápices. Este es el soft. Aquí está. Este es el soft. Igual, es una punta bastante ancha. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el hard. Supongo que este es el hard. El duro. Sí, aquí está. Este es el duro. Ok. Y pues la punta aquí viene medio chocita. Entonces, pues bueno. Tal vez se rompa, tal vez no se rompa. Si nos vamos para acá. Tenemos el doble extensor. Vamos a sacarlo de este lado. Supongo para colores más anchos. Y para el estándar. No se siente. Este es de madera y este es de metal. Esto está bien. Está de buena calidad. Digo, ya tener un extensor ya hace un buen paro. O sea, ya ayuda muchísimo. Tenemos aquí, este es el pen. Que viene como en una bolsa de dulce. Que es un marcador, valga la redundancia. Punto fino y extra fino, ¿no? O sea, de bala. Ok. Se parecen a los Mickey de Zebra. Mira nomás, tenemos un cúter. Wow. Perfecto. Qué bueno que viene un cúter para que puedas sacarle punta. Con navaja a tus colores. Mira, aquí tenemos un hoyo libre. Aquí. O sea, aquí puedes meter otra cosa. Puedes meter, no sé. El sacapuntas. Como bien lo expresaba. Atrás en la bolsita. Es de doble punta. Es para punta gorda. Y punta estándar o normal. Aquí bien. Su goma. Aquí está su goma. Es que esta goma yo la he probado. Pues no está tan buena. Tampoco está tan mala. Es para el paso. Tenemos la lijadora. Precisamente para... Quitas este pedacito. Y aquí viene la lija. Es una lija como tal. ¿Ya viste? Una lija. Tú puedes hacer la tuya con una lija de agua. Y ya puedes ir lijando tus puntas, ¿no? Para que no quedan tan chatas. ¿Qué más tenemos aquí? Déjeme colocarlo bien. No se vaya a romper. Ajá. Ahí está. Y tenemos los lápices. Tenemos aquí el 5H, ¿no? ¿Sabes qué? Los voy a meter para acá, mejor. Tenemos el 4H. Ahí está. Está bonito. Es plateado con negro. Me gusta. Me llama la atención. Tenemos este que es el 3H. Ahí está. Tenemos este que es el 2H. Ahí está. Y lo que me llama la atención es que viene la punta bien sacadita. O sea, vienen bien padres las puntas. Yo creo que cuando los probemos, la voy a chatar un poquito. Pero bueno, va a valer la pena para poder hacer rápido primeras impresiones y la reseña. Este es el HIV. ¿No? Como su marca. El HIV. Aquí tenemos este que es el... Ah, caray. El B. Este es el B. Ok. Perfecto. Este es el 2B. Se ven de muy buena calidad, ¿eh? Aquí ya la punta se está empezando a ensanchar. Y lo bueno de estos, este es el 3B. Es que, pues, tienen aquí toda esta tapa sellada, pues, precisamente para que no se les vaya la punta. O no se vaya a zafar. Este es el 4B. Ahí está. Ya la punta se empieza a ver cada vez más gorda. Ok, 4B. Este es el 5B. Ok. Este es el 6B. Perfectamente. Y por último tenemos, que dijimos que era un 8B, ¿no? Sí, aquí ya se ve ya la punta es más gruesa. Ah, caray. Ah, sí está. Mira, para que pinte mi dedo. Es porque sí está bien pigmentado. Entonces... Oh, bueno. Tiene muy buena... Un buen carbón. Un buen grafito. Este es el 8B. Ok. Ahora sí, vámonos de este lado. Y aquí tenemos los colores. Yo, la verdad, voy a ser muy honesto. No he visto esa presentación de HIV. Como el formato de calor. Mira, voy a tomar este durazno. ¿A qué me refiero con el formato de calor? Pues, vea. Aquí están los dos arillos. La marca HIV. Y listo. Aquí, 64. Marigold. Marigold. Órale. Su... Lightfast. Que sabemos que estos colores no son Lightfast. Pero prácticamente tienen... Tienen de todo, fíjate. Tienen la suposición, fíjate. De cómo están hechos los calor. El arillo. Y también de los nyoni. Aquí de los Brut Funer. De los calor. Igual. O sea, prácticamente. Y la punta, pues no se ve ni tan gruesa. No, no. Se ve bien delgadita. Se ve como de... 2.5 milímetros. Llegando a los 3. Está muy delgadita. Ponle tú 3 milímetros. Y dijo ahí en destructivo que son 72 colores. Entonces, aquí tenemos un hoyo. Acá, de este lado. ¿No? Entonces, para poder meter otra cosa. Aquí lo que me llama la atención es que dice que venía una pluma de gel. Pues no veo la pluma de gel. Aquí ya parece ser que se la volaron. Porque no veo la pluma de gel. Yo creo que en este hoy iba la pluma de gel. Si volteamos... Ah, mira. Aquí tenemos... Ah, no. Aquí está la pluma de gel. Vean. Aquí está. Se parecen a las de... No tiene marca. Fíjense. Se parecen a las de Jelly Roll. Sí. Prácticamente es como una Jelly Roll. Pero pirata. Fíjense. Jelly Roll. Pirata. Pintará mejor la pirata que la original. Y mira. Sí pinta, eh. Wow. Wow. Ok. Perfecto. Se ve que es de punta ancha. De 0.7. Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé para qué es el otro hoyo que está ahí. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a meterlo su hoyito. Sin broncas. Aquí está el esfumino. Nada más viene un esfumino. Aquí está. Es prácticamente... Pues... Agarran una paleta Topsie Pop. Y ese palito de papel. Le pueden sacar punta y ya tienen su esfumino. Muy delgadito. Entonces, bueno. Aquí tenemos su esfumido. Y aquí tenemos... Una parte... Bueno, este es un colchoncito para que no se... Trenan las puntas. Aquí tenemos otra parte de los colores. ¿No? Prácticamente. Con el mismo formato que te digo de los calor y todo esto. Y aquí tenemos la otra parte. La última parte. Mira. Vienen plateados. Así de buen cubero. Creo que este es como... Un... Este... Fluorescente. Y pues ya... Pues mira. La verdad. La verdad. La verdad. Los voy a probar. Le voy a decir a mi compañerita que... Que si me da chance de probar sus colores. Sus colores. O sea, todo. 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 Todo este kit. Está muy chido. Todo este kit. Creo que es el kit definitivo. Obviamente no voy a hacer dibujazos. No. Porque me los voy a gastar. Entonces no. El chiste es que ella los pruebe. Pero le voy a decir que si me permite poder probarlos. No. No voy a abrir estos. Honestamente. No los voy a abrir. Que ella los utilice y todo. Y así me dice que sí. Pues ya los abrimos. Si no. Pues así lo dejamos. Y vamos a probar sus colores. Sus. Sus. Lápices de sketch. Estos tampoco. Les voy a sacar puntos. Los chacorales. Y vamos a probar también esto. Su extensor. El cúter. Voy a utilizar otros lápices. Este no lo voy a abrir. Lo voy a dejar así. Saca puntos. Lo vamos a probar. La goma. Lo voy a dejar así. Y él. La lija. Lo voy a dejar así. Aquí incluye una manija. Para que te lo lleves así. Como de muñequera. ¿No? Y la verdad. Lo veo que es un set. Bastante. Bastante. Bueno. Vamos a terminar aquí el video. Lo veo. Lo veo muy bueno. Lo veo. Bastante. Bastante bueno. O sea. Tenemos setenta y dos colores. Tenemos. Este. Carboncillos. Tenemos lápices. O sea. Realmente. Tenemos una. Muy buena variedad. De tonos. De lápices. Realmente. Es para sacarle punta. Y. Un sketchbook. Y bueno. Y esto. O sea. Realmente. Sí. Es un buen. Un buen estuche. Creo que es el estuche definitivo. No sé ustedes. Obviamente. Un. Un set. De ciento ochenta y cinco piezas. Pero donde ya te incluyen. Lápices de acuarela. Y todo este show. Pues yo creo que. También sería un. Un kit definitivo. Pero este. Para los que somos amantes. De los lápices de colores. Yo creo que este va muy bien. Sí. Le voy a decir a mi amiga. Que si me da chance. De probar sus colores. Si me da. Si me da el sí. Sabes que. Y una vez. Y una vez. Lo vamos a hacer. Porque si. Me da ansiedad. Sentir esos lápices de colores. Qué tal se sienten. ¿No? Que. Probarlo. Saber si son mejores. Son peores. Los lápices también. O sea todo. Yo creo que hasta aquí. Vamos a parar el video. Y creo que ya es bastante largo. Y pues nada más. Quiero decirte. Que es un bonito set. Es un set. Que vale muchísimo la pena. Qué bueno. Que lo logró comprar. En 300. 350 pesos. Fue un regalazo. Y la verdad. Yo creo que. Si hubiera tenido yo el dinero. En ese entonces. Sí me lo hubiera yo comprado. Muy buena compra compañera. Bueno. Yo me paso a despedir. Muchísimas gracias. Y bueno. Pues. Este es un kit. Que realmente. Vale muchísimo la pena. Cuídense mucho. Dejen su like. Suscríbanse. Recomiendo el video. Adiós.